te voy a mostrar ahora en este vídeo cómo instalar dos lámparas marca tecno light con luz de led como las que se muestran aquí en la caja es una lámpara circular de led aquí viene en su caja la lámpara tecno light modelo ahí está el modelo tiene un número muy grande aquí viene entre una bolsa de nylon este es el instructivo que puedes usar para instalarla sacamos la lámpara que trae sus tornillos y sus taquetes y luego trae esta barra que se va a atornillar en la caja y sobre esa barra metálica y se atornilla la lámpara trae dos tornillos que los quitamos con el desarmador de cruz esta barra no trae las perforaciones a la medida de la caja de registro que tenemos aquí aquí es se va a instalar aquí están los cables son del mismo color normalmente debe ir un blanco y un negro medimos los agujeros de la caja que son aproximadamente 7 centímetros y le vamos a hacer dos hoyos con el taladro a la barra aquí están ya hechos los dos hoyos porque las perforaciones que trae la barrita no van a dar pelamos las puntas de los cables ahora accionamos el apagador para checar cuál es el de corriente este no es y este si es no se ve ahí la luz que enciende del probador pero este es le hacemos una marquita para saber que ese es el de la fase y luego apagamos el apagador colocamos un tornillo en la barra y luego en la caja de registro ahí es donde se va a atornillar en las perforaciones que le hicimos luego colocamos el otro tornillo igual con el desarmador de cruz ya que estén apretados así queda la barra donde se va a sujetar la lámpara ahora vamos a conectar los cables que vamos a conectar el que no está marcado con el cable blanco que es el neutro lo encintamos lo encintamos Y este es el que marcamos hace rato, que es la fase, ese lo conectamos con el negro, lo apretamos con las pinzas, cortamos un poco, lo doblamos hacia adentro y luego encintamos. Ya encintado, nada más metemos los cables en la caja, esta es una balastra que ya trae, una balastra electrónica, como trae espacio la lámpara, ahí mismo se meten los cables con la balastra. Y colocamos las dos perforaciones que coincidan con la barrita que pusimos. Ahí se le ponen los tornillos que le quitamos en un principio. Colocamos el primer tornillo. Luego colocamos el otro tornillo. Y así de fácil queda instalada esta lámpara. Esta lámpara es una lámpara LED de 18 watts. Ahora la prendemos. Ahí ya prendió. Y así es como queda instalada esta lámpara. Ahora vamos a instalar este arbotante, este va sobre el muro. Hay una caja que tenemos ahí que está sobre el muro. Y vamos a instalar esta ahora, es tipo reflector. Igual es de la marca Tecnolite. Trae también una barrita que nada más aflojando los tornillos se sale, porque trae unas perforaciones la base. Quitamos la barra, sacamos los tornillos, los cables, los pelamos. Y aquí vamos a pelarle a los cables a donde la vamos a conectar. Aquí si son de dos colores, normalmente el negro es la fase y aquí el rojo es el neutro. Esta barra si trae las perforaciones para el tamaño de la caja. Entonces nada más la atornillamos. Colocamos el primer tornillo y luego colocamos el segundo. Ahora vamos a recortarle un poco a las puntas peladas de los cables. Porque esta lámpara trae unos capuchoncitos que nos sirven de aislante y al mismo tiempo. Sirven para apretar la conexión. Nada más se tuercen un poquito con los dedos. Y se le pone el capuchón. Se gira como si se atornillara. Y ahí aprieta. Y sella de una vez. Ahí está uno. Y luego el otro cable. Ponemos el capuchón y quedó. Colocamos los cables dentro de la caja de registro. Y vamos a colocarle los tornillitos a la base. A la barrita de metal. No se aprieta todo el tornillo. Solamente que agarre un poquito. Porque esta base entra en los tornillos y luego se gira. Y así ya se sostiene. Ahí la metemos. Luego la giramos. Ahí quedó allá. Y ahora se aprietan nada más para que no se vaya a salir. Se aprietan y así de fácil queda instalada esta otra lámpara. Son muy fáciles su instalación. La vamos a probar. Y gracias por ver este video y compartirlo. Espero te sirva. Y recuerda. Tú puedes hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.